de Sebastián, de la Diputada Salve y de muchos colaboradores que están detrás de este proyecto. Comentarles que este evento solidario es en el marco de cumplir 5 años de aquel hermoso evento que realizamos al pie del monumento a Güemes, donde por primera vez experimentamos la reganida de llevar adelante un evento con mucho esfuerzo y destinado siempre a quienes más lo necesitan. Y por eso decidimos también ampliar nuestro horizonte y llevar al interior de la provincia la maravilla del serpicero acompañado de un gesto solidario. Créanme que esto es posible por el esfuerzo y el trabajo que llevamos de manera conjunta con la PICE y como les decía, con la ayuda y colaboración de las personas que nos acompañan. Quisimos también mostrar esto de federalizar las posibilidades y por eso decidimos hacer este evento solidario denominado PIZZA SOLIDARIA para Salta. Bueno, una de las partes fundamentales es la prensa, porque son ustedes los que tienen la responsabilidad y hacen una tarea importante no solamente de informar, sino también de difundir. Y contamos con ustedes para que todos los santeños se enteren de este evento solidario para el próximo sábado 23 de octubre en Alemania. Para finalizar, quiero decirles que luego de dos años de pandemia estoy absolutamente convencido de que ayudar, servir al otro y darlo todo con el corazón es lo que nos permite cambiar la realidad y eso nos hace funcionar como sociedad. De eso se trata, ¿no? De encontrar personas con las mismas ganas y cuando eso ocurre, juntos podemos hacer cosas impactantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabián. Por favor, se van a ser de las gracias en las palabras de la colaboración que van a tener por nosotros en esta semana. Bueno, muchas gracias, buenos días. Señor Intendente Néstor Parra, muchas gracias por acompañarnos. Señora diputada Susana Salva, Fabián, querido amigo, muchas gracias por invitarnos. Javier Lavaquén, bienvenido nuevamente a Salta. Gracias por invitar nuestra provincia y estos destinos y estos lugares para hacer esta actividad, como decía el video, federal e inclusiva, un evento solidario, de crisis solidaria que es tan importante y que nosotros, particularmente desde Trenas Nubes, estamos muy agradecidos que nos hayan invitado a participar. Es un honor poder acompañar. Mañana van a estar en San Antonio de los Cobres. Vamos a tener una actividad, si se quiere, como una especie de salida temática, ya que tenemos tour, mañana tenemos servicio. Estamos completos mañana, así que prepárense porque le van a dar un aviado interés en Salte, gracias a Dios, desde que volvimos a correr el 9 de enero, venimos con muchas frecuencias, desde julio llenos, así que la verdad es que San Antonio de los Cobres, la puna salteña tiene unas nubes muy visitadas, no solamente por los turistas que vienen y eligen Salte como destino, sino por los mismos salteños que también con la pandemia, gracias a la pandemia han decidido vacacionar, visitar diferentes lugares de la provincia. Particularmente, reitero, agradecidos, ponemos disposición para esto y otros eventos, como sabe, Azucena siempre entre las nubes está disponible, así que yo creo que vamos a ir bien mañana, es un evento muy importante, por suerte luego de la pandemia podemos volver a realizarlo, podemos volver a acompañarlo, es un orgullo que nos hayan elegido, y bueno, éxitos para mañana y gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias a Fabián, a Pise, a Andrea Nubes, el Intenente Paya por estar aquí, y por entender este trabajo en conjunto, en equipo, yo creo que a través de esta sinergia que se logra entre diferentes partes, se pueden lograr muchas acciones, una de esas, a través de las fundaciones que hemos armado, para poder llevar capacitaciones a la región Cuna, y esto es el inicio, de poder trabajar en ese sentido, y que bueno, profesionales como Javier Labate, puedan llegar a San Antonio de los Cobres, brindar una capacitación totalmente gratuita, a nuestros prestadores de servicios turísticos gastronómicos, para nosotros es muy importante, y estamos enormemente agradecidos, también de que ellos puedan mentorear, puedan acompañar a nuestros jóvenes, que van a ingresar próximamente, y que puedan ver, más allá de lo que están estudiando, qué pueden, qué carreras seguir, o ver el oficio de Piseo, ver otras alternativas, ver experiencias, conocer lo que le ha posibilitado a Javier, viajar por el mundo, y hacer que nuestros jóvenes, también tengan más oportunidades de estudio, creo que eso es lo que nos une, y nos une, esto de hacer actividades en conjunto, solidarias, y que podamos entre todos, generar estos espacios de capacitación, y también para que nuestros prestadores de servicios, puedan brindar mejores servicios, mejorar la calidad de los servicios, y a través del turismo, tengamos una herramienta, de trabajo en la región, y que pueda sostenerse en el tiempo, así que, enormemente agradecida por todos, y bueno, para que este sea el inicio, de muchas acciones más, que nos permitan, poder trabajar, por, y para nuestra gente, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi invitado, y podemos pedir a nuestro parro, el intendente de Huachipas, sus palabras. Sí, bueno, buenos días a todos, Sebastián, diputada, Fabián, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá, por habernos elegido, a Huachipas, para este evento, tan importante, nosotros, elegimos en este caso, Alemania, un lugar donde queremos, que se vaya conociendo, que se conozca más, donde estamos haciendo un desarrollo turístico, interesante, y además de esto, lleva también, a que lo que podamos recaudar, de este evento, como realizar Alemania, donde va a haber, números folclóricos, algunos valés, que van a participar, en lo recaudado, que se vuelve, ayuda a la escuela, de ese lugar, y también, a la escuela especial, 7154, que funciona, en la localidad de La Viña, y donde concurren chicos, de Huachipas, de Corral de Molde, y por supuesto, de La Viña, ¿no? Así que bueno, aparte de desarrollar, y hacer conocer Alemania, la idea es también, poder ayudar, a estas entidades, ¿no? Así que, muchísimas gracias, nuevamente, por tenernos en cuenta, va a ser muy importante, este evento, y los invitamos, a todos que puedan concluir, y colaborar, y disfrutar un lindo día. Gracias, mi interés, y lo último, le vamos a pedir a Javier Bajé, de la cual dice, sus palabras, en el marco del lanzamiento, este evento. Bueno, buenos días, gracias a todos, a toda la ciudad de Salta, a todos ustedes, por recibirnos, también, desde Apice, la asociación, de promedio de misericordia, y casa de parada, de la República Argentina, decidimos, recomenzar, renacer, volver a salir, de la pandemia, de algo tan triste, que nos pasó, a todo el mundo, en la ciudad de Salta, así que, este es el primer evento, que acompañamos, gracias a, a la energía que siempre le ponen, para poder, iniciar, esta nueva vida, post-pandemática, y, qué mejor que ir a los lugares, bueno, San Antonio de los Cobres, o a Chispa, se atrena en las nubes, Alemania, lo que es, para los ciegos, y queremos llevar ahí, el oficio, la profesión, el amor, tener un tal nuestro, tan argentino, como es la pizza, la empanada, así que, vamos a estar ahí, van a hacer pizzas, ¿no? Le dijeron, me prometí a los chicos, que van a hacer pizzas, así que, este día, vamos a estar trabajando, arduamente, creo que, vamos a ver, el sábado, vamos a hacer unas 500 pizzas, ¿cuál es la pizza? No sé, ahí los maestros, prisioneros, se están agarrando la cabeza, pero vamos a hacer, bastante, mañana se están en las nubes, también, para que los jóvenes, vamos a hacer una capacitación, con los chicos, que tanto nos interesa, de darles este empuje, esta motivación, de que se puede salir, a partir de un oficio, a partir de estudiar, de profesionalizarse, de capacitarse, y mirar que hay una luz allá, al fondo, así que, esa es la idea de Apice, federalizar, y, bueno, y gracias a ustedes, nuevamente, y a toda la ciudad de Salta, a toda la provincia de Salta, por siempre, apoyarnos, en estos eventos solidarios, así que, placer, gracias. Un poco, por favor, y luego pueden descender, y compartir unas riquezas.